Hola a todos y bienvenidos nuevamente al canal de JC Relojes, en esta ocasión vamos con la configuración completa como hora, fecha, alarma, uso de funciones, además de algunos puntos extra del modelo Casio DBC32 de la línea DataBank, del cual ya tuvimos una reseña en un video anterior, sin más pues vamos a verlo. Vamos a comenzar por hora y fecha, así cada una de las funciones, no sé cuánto tarde el video, espero no se haga muy largo, de todas formas dejaré cada una de la división de las funciones por minutos en la descripción, así como en un comentario fijado, en caso de querer ir a alguna configuración en específico. Ya para iniciar nos colocamos en la pantalla principal, la cual vamos a identificar porque en la parte superior tiene el nombre del día, en el idioma que hayamos seleccionado o que tenga de forma original el reloj, después tendrá la hora y por debajo la fecha con año, mes y día. Para iniciar la configuración es presionando el botón izquierdo superior, que sería el de Adjust, unos segundos, al hacerlo nos va a aparecer en qué idioma se encuentra seleccionado y comienza a parpadear los segundos, aquí ya entramos a la configuración. Si queremos reiniciar los segundos en el caso de quererlo cronometrar con otro aparato u otra medición, pues presionamos el botón 0, si está por debajo de los 30 segundos lo envía directamente a 0. Si los segundos están por encima de 30 segundos, al presionar el 0, los minutos van a saltar, en este caso, al siguiente minuto. Si presiono 0, cambia a 25. Para ir saltando entre cada uno de los dígitos y poder manipularlo, tenemos que hacerlo con los botones ya sea de Mode, del lado izquierdo, o el botón de 12-24, que es el del lado derecho. Presionando el derecho, pues nos va a cambiar a la fecha. Si hacemos el botón izquierdo, va a cambiar a minutos. De segundos, presionamos nuevamente y va a cambiar ya a la parte de abajo en la fecha. No desde el 20, sino desde el tercer dígito. Si nos encontramos en el año 2000, pues presionamos ya el 2 y el 0. Al presionarlo va a saltar al número del mes. De aquí, si lo encontramos en julio, si no queremos presionar el 0, pues saltamos con el botón. Ahí cambia al siguiente dígito del mes, presionamos 7, mes 7, después al número del día, que es 20. Y así quiero hacerlo también con el botón, pues presiono 2 y 0. Y ya nos va a cambiar al idioma. Pero aquí, ojo, si quiero ir cambiando entre cada uno de los 13 idiomas que contiene este modelo, no puedo hacerlo con los botones laterales, ya que nos va a cambiar a la parte de la hora. Y si lo hago a la izquierda, pues nos va a regresar al apartado del número del día. Lo que se tiene que hacer ya para ir configurando cada uno de los idiomas es con los botones de adelante, FWD, Forward o Reverse del lado izquierdo, el de Más o Entre. Al presionar el botón de Más, pues va a ir cambiando cada uno de los idiomas. Aquí se encuentra en francés, en holandés, danés, en alemán, italiano, sueco, polaco, rumano, turco, ruso, inglés. Y por último ya saltaría de al portugués y lo dejaríamos en español, que son ya los 13 idiomas. Y para configurar la hora, pues nos vamos nuevamente con el botón derecho o izquierdo. Derecho para saltarnos a la hora, la cual se encuentra aquí. Pueden notar que el primer cero empieza a parpadear también esa pequeña P que está del lado izquierdo. Si queremos cambiar de AM o PM, pues vamos a presionar el botón de Igual y nos va a generar un cambio. Ahí se alcanza a apreciar que cambia a la A, si volvemos a presionar, pues a la P. Si en este momento digamos son las 6, pues simplemente presiono al siguiente dígito y presiono el 6. Para los segundos 4 y 5 simplemente. De ahí ya nos salta nuevamente a los segundos, quiere decir que ya hicimos toda la configuración completa. Ya para cerrarlo vamos a presionar el botón izquierdo superior. Si se dieron cuenta, pues no, seleccionamos el nombre del día en forma de letras. ¿Por qué? Porque al momento de que colocamos la fecha, pues esto de forma automática nos va a desplegar el nombre del día. Si lo hicimos bien o tenemos la fecha correcta, nos va a desplegar el nombre del día, el cual sea en este momento. Lo cierro y que nos quiere decir que en esta fecha, el mes julio del día 20, pues hoy es lunes, entonces está correcto. Y nos lo deja en el idioma que hayamos seleccionado, que aquí ya aparece con L o N de lunes. Y como ya lo marca también el botón inferior, pues este nos da a permitir cambiar entre el formato de 12 y 24 horas simplemente presionándolo en la pantalla principal. En 6 lo va a cambiar a formato de 24 horas o lo regresamos a formato de 12 horas. Ya para ir a la siguiente función del banco de datos o de agenda, presionamos el botón de mode. Lo primero que va a aparecer es el número de registros que quedan. Aquí 24, así que aparece en blanco. Esto quiere decir que aquí es el área donde vamos a hacer los registros nuevos. Si queremos saber qué cantidad nos resta de registros, presionamos el botón inferior derecho de 11 RPM de forma rápida en esta pantalla. Y aparece 24, quiere decir que yo ya hice un registro previo de un número al azar, esto como ejemplo. Pero vamos a registrar uno nuevo, esto es presionando el botón de la parte de arriba izquierdo. Ahí empieza a parpadear el área donde vamos a colocar el nombre o lo que ustedes lo quieran identificar. Ya sea con letras, con símbolos o incluso con números. Pero aquí no podemos seleccionar con las teclas de números directamente. Lo que tenemos que hacer es hacerlo con los botones de más o entre, que son los que nos van a permitir ir entre cada letra y recorrer todo el abecedario hasta encontrar la letra correcta. Si presiono el botón de forward, pues empieza con A, B, C. Y si voy hacia atrás, pues con el botón de entre B y me regresa a la A. Para ir cambiando entre cada uno de los espacios, porque aquí podemos meter hasta 8 caracteres. Lo haremos con el botón de la derecha o ir a la izquierda a la A. Entonces me selecciono el lado de la A, presiono forward y presiono hasta la B. Si está correcto, presiono nuevamente y me voy hasta la C. Y así sucesivamente hasta llegar al octavo carácter. De ahí ya nos va a saltar a donde podemos ingresar la numeración o el número telefónico. Ahí está, llegamos al límite. Entonces ya pasa a la parte de abajo donde ya vamos a colocar el número telefónico. Ahora sí, con el teclado seleccionar los números. 3, 4, 5, como ejemplo. Ya para cerrar el registro, pues simplemente presionamos el botón superior izquierdo. Va a propagar dos veces y significa que ya tenemos este registro hecho, además del anterior. Si presiono el botón de abajo, pues ya nos va a aparecer que solamente tenemos 23 espacios y ya utilizamos dos. Entonces tenemos 8 espacios en la parte de arriba y 15 espacios en la numeración. Allá tenemos el registro y si queremos movernos entre ellos, pues lo haremos igual con las teclas de adelante o atrás. No con estas, sino con estas. Aquí está, este es el registro que hice de forma anterior. Aparece después por OK. Porque si se notaron, empieza con J y el que acabo de hacer empieza con A. Siempre los va a organizar por orden alfabético. Ahora, este registro que realicé, digamos, fue en la forma lenta o la forma básica. Pero si queremos hacer un registro de forma rápida, es posible. Simplemente seleccionamos donde se encuentra en blanco y no vamos a iniciar la configuración con el botón izquierdo, sino simplemente presionando los botones. Porque a veces nos dan el número y lo que queremos hacer es registrarlo rápido. Entonces presionamos 5, 8 y así sucesivamente el número que nos hayan brindado. Ya posteriormente para registrarlo, pues ¿qué hacemos? Ahora sí, presionamos el botón y nos va a saltar al apartado del nombre. Aquí ya vamos a seleccionar pues el nombre que vamos a querer colocar, perdón, con estas teclas. A, B, C, D, E, por ejemplo. Y ya vamos a colocar el nombre. O si queremos irnos rápido y no letra por letra, pues dejamos presionado el botón. Y empieza a recorrer todos los caracteres, así como los símbolos y números. Aquí lo van a poder ver. De ahí salta a ciertos símbolos y posteriormente a números. Ya si queremos cerrar el registro rápido, pues simplemente con el botón izquierdo. Ya depende de la forma en que quieran registrar los números o la información. Cerramos, empieza a propadear y ahora ya habremos utilizado 3 espacios y nos restan 22. Si presionamos adelante o atrás, pues ya lo habrá acomodado de orden alfabético. Primero A, después la D y después el último registro que yo hice. Si estamos sobre algún registro que hayamos hecho mal, ¿hay forma de corregirlo? Pues sí, simplemente nos colocamos sobre el que vayamos a borrar, presionamos el botón de configuración unos segundos y empieza a parpadear. Y lo que tenemos que hacer es presionar el botón izquierdo de mode y el botón de 1224, el de abajo al mismo tiempo. Dejamos presionado, clear y ahí está. Se borra el registro, solamente lo cerramos y ya tendremos ocupados solamente 2. Ahí está, ya tendremos resta el de 3 y el que hice anteriormente. Después de banco de datos, para la siguiente función presionamos mode y vamos a la calculadora. La cual identificamos porque en la parte superior sea L, calculator, después se encuentra en 0 para iniciar cualquier tipo de operación y nos permite ver la hora principal en la parte de abajo. La manipulación se hará con el teclado y tenemos las operaciones básicas como división, multiplicación, resta y suma, además del punto y el igual en la parte inferior derecha. Simplemente al querer hacer alguna operación, pues presionamos 89. Digamos que lo multiplicamos, aquí nos aparece el por y será por la cantidad, no sé, de 2, podemos colocar punto, punto 9. Aquí está, 2.9, vamos al igual y nos va a dar el resultado, 258.1. Así que no es mandarlo a 0, pues simplemente presionamos el botón derecho. Aparte de la función de calculadora tenemos el cambio de divisas o tipo de cambio de moneda. Entramos presionando el botón derecho, en la parte superior aparece X y estas flechas, que bueno, es lo de Exchange. De aquí tendremos que registrar el factor por el cual se va a multiplicar o dividir, dependiendo la cantidad por la cual se vaya a generar la moneda en ese momento. Aquí está el por, si queremos hacerlo entre, pues presionamos el botón del mismo, si no lo dejamos en por. Un ejemplo, digamos que un dólar norteamericano equivale a 20 pesos mexicanos. Registro el 20, cierro la configuración con el mismo botón, quiere decir que cualquier cantidad que yo coloque se va a multiplicar por ese factor. Aquí presiono, digamos, tengo 100 dólares norteamericanos. Al darle igual, pues me lo va a transformar a pesos mexicanos, que serían 2 mil pesos. Ya simplemente si quiero reiniciar, pues presiono el botón derecho. Entonces ya cada uno lo puede hacer por el tipo de divisa que quiera generar en cambio en ese momento. Pero antes configurando el factor por el cual se vaya a multiplicar o dividir. Después de la calculadora y conversión de divisas, al presionar MODE pasamos ya al apartado de alarma AL, donde tendremos hasta 5 alarmas para poder configurar, en donde tiene la particularidad de poder hacerlo de forma diaria, por mes, por día o que se suene en una fecha específica, digamos para recordar algún tipo de cumpleaños o algún evento especial. ¿Cómo pasamos de la 1 a la 2 y en adelante? Pues con el botón de FORWARD, presionando el botón de más, 2, 3, 4, 5, de ahí cambia a SIGNAL, que es para que suene cada hora, lo vemos en un momento, y pasamos nuevamente a la 1. Para configurar presionamos el botón superior izquierdo. Al momento de presionarlo va a empezar a parpadear la hora. En la parte de abajo ya se activa AL1, quiere decir que está activada automáticamente la 1. Configuramos simplemente con los números. Si tenemos ya en el 12 lo correcto y queremos simplemente ir a los números, con el botón derecho saltamos los dígitos. Digamos 12, 30. Ahí está. De ahí está AM, quiere decir que será por la mañana. Si queremos pasarlo a PM, pues simplemente con el botón inferior derecho cambia a la P. Todo va en relación a la hora principal que tengamos configurada. Ya es en formato de 12 o de 24 horas. Si cerramos en este momento con el botón izquierdo y se encuentran el mes y el día en cero, quiere decir que esa alarma va a sonar todos los días a la misma hora. Pero, ¿qué pasa? Que si queremos también que esta alarma, la 1, solamente tenga el formato despertador, donde al momento de que lo apagamos o se apaga el sonido, quiere decir que esos pitidos los va a generar durante un periodo de 7 veces. Si lo queremos apagar, pues simplemente presionamos el botón. Para configurar la siguiente alarma, la 2 o la 3, presionamos el botón superior izquierdo. De ahí dejamos igual a las 12 o... De ahí queremos que sea a las 3 de la mañana, presionamos el 0, luego el 3. O nos movemos con este botón, como gusten. Si presionamos nuevamente y nos cambiamos al mes, vamos a colocar mes 11. Sin colocar el número del día y cerramos la configuración, quiere decir que esta alarma va a sonar solamente en el mes de noviembre todos los días a las 3 de la mañana. Si queremos que suene un día específico, pero sin mencionar el mes o colocar el mes, digamos en la 4, igual configuramos. Digamos que a las 12 nos saltamos hasta la configuración de los días. Colocamos el día 25. Significa que cada mes va a estar sonando solamente el día 25. El 25 de cada mes va a sonar esta alarma a las 12 de la mañana. Cerramos y se mantiene activa. O si queremos ya programar por mes y día, pues hacemos lo mismo. Ingresamos a la configuración. No sé, ponemos a las 12.59pm en el mes de julio. Digamos que me salto aquí, presiono el 7. Después el día 28. Y cerramos la configuración. Esto significa que la alarma a las 12.59 de la mañana solamente va a sonar el mes 7 y durante el día 28. Entonces se puede programar tanto de mes, día, diario o en una fecha en específico. Y por debajo nos va a aparecer qué alarmas están activadas. Si pasamos a la pantalla principal, pues nos aparece qué alarmas se encuentran activadas al momento. Y así queremos desactivarlas, pues tenemos que regresar a alarma, seleccionar cuál queremos desactivar y presionamos el botón derecho. Aquí estamos sobre el 5. Al presionarlo, pues se borra. Si regresamos a la 4 y presionamos el botón, se va a desactivar el 4. Espero ahí se vea. Ahí está. Aquí la única que se mantiene activa, pues es la 3. Mencionaba que después del 5, ¿qué pasa? Aparece ese doble 0. Generalmente en la configuración de los relojes digitales, esto es de Signal. Como saben, los relojes cada hora generan un pitido. Se puede activar o desactivar. Se encuentra en esta parte de la alarma y presionamos el botón derecho, lo activamos. Aquí aparece SIG o The Signal. Si queremos desactivarlo, pues lo volvemos a presionar. Aquí ya cada hora no va a sonar. Y aquí sí, va a dar ese pitido o doble pitido cada hora. Y aquí en cualquier parte de la pantalla de alarma, si queremos probarla, ya saben dónde nos encontremos. Simplemente dejamos apretado el botón unos segundos y empieza a sonar. Eso es para probar la alarma. Soltamos y se apaga. El siguiente de alarma, pues al presionar es el apartado de cronógrafo, donde iniciamos con el botón derecho. Simplemente es la cuenta hacia adelante, donde iniciará desde las centésimas de segundo a segundo. segundos, minutos y horas. Ahí se inicia, frenamos y mandamos a cero con el botón izquierdo superior. Y por último, después del cronógrafo, pasamos a Dual Time o al segundo uso horario, el cual podemos configurar de manera independiente al horario principal, incluso en los minutos. Lo hacemos con el botón izquierdo superior, empieza a papadear horas, por decir a las 10. Si queremos hacerlo simplemente con diferencia de horas, pues nos colocamos en los minutos, digamos 55. Y de allí se notan, nos salta directamente a hora. Quiere decir que esta hora va especificada con los segundos que podemos ver en la parte derecha. Aquí podemos configurarlo para diferencia de horas. Esto sí lo encontramos en una sonoría diferente y pues queremos mantener nuestra zona de origen, en la parte, como pueden ver en la parte de abajo. Si queremos configurarlo de manera independiente es posible, saltándonos hacia los minutos y podemos colocarlo tal vez en 20. Cerrando configuración 26, puede notar que el cambio se puede hacer de forma independiente. Esto ya para el uso, pues, que le pueda dar cada quien. Como última función, al presionar nos va a mandar a la pantalla principal. Dentro de la pantalla principal podemos notar el tiempo de configuración de la luz, la cual puede ser de 1.5 segundos o de 3 segundos. Aquí, espero se alcance a ver, tiene ese pequeño recuadro marcado, el de 3 segundos. Quiere decir que al presionar la luz va a durar 3 segundos. Lo presiono y ahí tarda un poco más. Pueden ver con el tiempo, alrededor de unos 3 segundos. Si no queremos esa duración, pues, dentro de esta pantalla presionamos el botón izquierdo, empieza a parpadear. Ahí no presionamos este botón, sino el de la luz durante unos segundos y el recuadro se debe de borrar. Ahí está. Se quitó ese pequeño recuadro. Esto quiere decir que al cerrar, pues, la duración de esa luz debe ser más rápida, simplemente de 1 segundo. Ahí está. Se quita más rápido que el anterior. Además de esa función de Autolight o luz automática, la cual al inclinarlo, pues, va a encender cada que hagamos este movimiento con la muñeca o inclinemos el reloj de unos 40 a 50 grados hacia adelante. ¿Cómo se activa? Pues, aquí en el recuadro, simplemente en cualquier apartado, dejamos presionado la luz durante unos segundos y se va a rellenar. Ahí está. Quiere decir que se encuentra activada. Si la dejamos presionado, pues, se desactiva. Lo dejamos unos segundos y activa. Entonces, aquí, al generar el movimiento hacia adelante, lo que va a hacer es encenderse, se apaga. Con la duración que hayamos, con la misma duración que se haya registrado, 1.53, adelante, se enciende. De aquí, algunos puntos extra es que si dejamos presionado el botón de más o de forward, nos va a aparecer el último registro telefónico que hayamos ingresado o datos. Si presionamos lo mismo, en el botón izquierdo de Entre, nos va a aparecer el horario que hayamos registrado en el segundo uso horario. Dejamos unos segundos y aparece. Si queremos saber rápidamente en qué idioma se encuentra configurado, pues, presionamos el botón izquierdo sin dejarlo unos segundos. Simplemente lo apretamos y nos aparece en qué idioma se encuentra configurado. En este caso, en español. Algo que permite este reloj es el activar y desactivar el sonido de teclas al momento de apretar cualquiera. Como el caso de este video, si queremos activar el sonido, simplemente nos colocamos sobre calculadora o conversión de divisas y dejamos presionado el botón derecho durante algunos segundos. Ahí va a sonar un beep. Y si notan, se quita ese pequeño cuadrito en la parte de mute. Quiere decir que ahora ya va a estar sonando cada que generemos cualquier movimiento o presionamos alguna tecla. Si regresamos o queremos desactivarlo o activarlo, pues, regresamos al apartado de calculadora y dejamos presionado unos segundos. Ahí va a sonar. Y notan que lo marca en ese pequeño recuadro de mute. Aquí ya no va a generar ningún sonido. Si nos encontramos en la temporada de horario de verano, que es donde se adelanta una hora o se retrasa, pero no queremos hacer toda la configuración, hay una forma de hacerlo de manera directa sobre la pantalla principal. Simplemente presionando el botón del lado derecho durante algunos segundos. Y nos va a aparecer unas siglas como DST que corresponde al horario de verano. Aquí se adelanta una hora. Nos regresamos al formato de 12 horas y pueden visualizar que ya cambió de las 8 a las 9. Ya nos adelantó una hora. Esto se puede hacer en el horario principal o también en el segundo uso horario. Simplemente al presionar esta tecla durante algunos segundos de 10 lo va a cambiar a 11. Para desactivarlo, pues, simplemente presionamos al igual el botón durante algunos segundos. Aquí o en la pantalla principal nos va a regresar al horario antes de verano. Y está ya en 8, una hora antes. Como detalle es que el reloj nos puede mostrar un modo demo, por decirle de alguna forma, el cual activamos dejando presionado el botón izquierdo durante unos segundos. Y lo que va a empezar a realizar el reloj después de ese BIF es que empieza a mostrar los idiomas, los cuales se pueden programar. Después entra al apartado de las funciones, después de que termina de mostrar todos los idiomas. De ahí vean que va a aparecer el modo de banco de datos. Después un registro X, de allí la función de calculadora. Y así sucesivamente hasta que se presione algún botón. Si queremos salir del modo demo, pues, simplemente presionamos alguna tecla. Ya sea de luz o de función. Y nos regresa a la pantalla principal. Creo que esto sería ya lo último de los puntos extra. Bueno, con eso creo vimos todas las funciones, toda la configuración. No sé si se me haya pasado alguna o algo faltó. Si fue entendible, espero que les haya agradado. Les sirvió. En el caso de ser así, pues, no duden en dejar su like. Créanme que este sí me costó un poco más de trabajo. Terminarlo. De todas formas, pues, espero sus comentarios, dudas, quejas, lo que gusten. Y sin más, pues, ya nos estaremos viendo en el próximo video. Así que, hasta luego.